El presidente de la república reiteró el compromiso de las fuerzas militares de Colombia para erradicar la violencia y las economías ilícitas lideradas por los grupos al margen de la ley. Además, habló de la necesidad de transformar los territorios con oportunidades para las comunidades, sobre todo en el departamento del Cauca. Regresamos a Bogotá con Karen López. Karen, buenos días. ¿Qué más dijo el mandatario de los colombianos? Sí, muy buenos días. Un gusto saludarla. Siete de la mañana, 40 minutos. Mire, además volvió a mencionar el tema de las economías ilícitas y la importancia de su erradicación. Todo esto también porque mencionó que el departamento del Cauca y de Nariño son los territorios que más representan cultivos ilícitos o cultivos cocaleros del país. Pero bueno, también asegura que todo esto puede cambiar gracias a este trabajo de las fuerzas militares y la Armada de Colombia, quienes en este momento se encuentran en plena ofensiva militar en el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca. Y aunque la situación en la zona es difícil, se han logrado grandes resultados. Habló de la oportunidad de diálogo que se le dio a los grupos al margen de la ley en este territorio, pero ellos prefirieron la guerra asesinando a líderes sociales. La respuesta es la del Estado. El día que decidan dejar de traquetear y salir de esas economías ilícitas, podrá haber un diálogo jurídico. Porque esto ya no se resuelve simplemente con la política, sino con el Poder Judicial actuando. Y a propósito de grupos al margen de la ley, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto, CERAC, entregó un análisis de las violaciones, el incremento de estas violaciones del cese al fuego por parte del ELN. El informe detalla lo siguiente que ustedes van a ver en pantalla. Y es que desde el inicio del cese al fuego, el 3 de agosto del 2023, se han registrado 45 eventos violentos, de los cuales 39 son considerados violaciones directas y 6 incumplimientos. Estas acciones han dejado un saldo trágico, 5 personas asesinadas, 3 heridas y 52 secuestradas. El CERAC señala que las violaciones al cese al fuego se han concentrado principalmente en 4 departamentos, entre ellos Chocó con 7 casos y Gauta con 6 casos. Además, aquí lo que tiene que hacer el gobierno es una ofensiva militar y garantizarle la tranquilidad a los colombianos. Desde el Pacífico colombiano, desde el Valle del Cauca, le pedimos al nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al señor ministro de Defensa, al que le hemos insistido, y al presidente Gustavo Petro, que hay que tener hoy una ofensiva militar para contrarrestar los grupos al margen de la ley.